Muy buenas a todos, esto es Arte del Diseño y hoy día vamos a aprender cómo usar Vroid Studio programa que estuvo en beta por bastante años y ahora hace un par de meses, semanas creo, sacaron la versión oficial por fin y tiene algunos cambios bastante interesantes lo que vamos a hacer hoy día como vieron en mi Twitter subí una imagen de Rizu para que la vayan a ver y darle like a amor ahora voy a hacer la imagen de Miko, de la serie que hoy día acaba de terminar y creo que se merece el reconocimiento de ser una de las pretendientes Wi-Fi del año pero punto aparte, para que ustedes puedan tener el modelo 3D y puedan usarlo en todo lo que ustedes pretenden o quieran ocuparlo vamos a ver el programa aquí ya estoy empezando a trabajar en el modelo primero lo que voy a hacer va a ser igualar la cara de Miko en el modelo fíjense que ahora ya tenemos varios tipos distintos de ojos que se pueden tanto con textura y todo de una y es más fácil ahora trabajar con este en este tipo de trabajo en V-Rod en V-Rod también tenemos muchos más parámetros que controlan mejor el modelo 3D que antes en este caso Miko fíjense que tiene el ojo de la parte de arriba un poco más alargada y la parte de abajo la tiene como muy redonda entonces ese tipo de cara es la que vamos a intentar hacer también voy a controlar algunos parámetros como los ojos el tamaño de los ojos, la posición, la oreja, la boca fíjense que Miko tiene como la boca un poco más abajo y eso también se nota al momento de tener que hacer el modelo 3D para que se parezca a ella o si no sería un personaje random del anime y no tendría ningún parámetros bueno después de ya arreglar un poco el modelo 3D de la cara vamos a hacer la textura en la textura acá lo vemos que es bastante fácil hacer el tema de las texturas solamente diríjanse a su programa de dibujo favorito en este caso yo estoy usando uno completamente gratuito que es el SAI lo que tenemos que hacer es exportar la imagen nos metemos en la parte de la derecha donde dice texturas luego escogemos la textura que va predeterminada para los ojos porque hay varias texturas dentro del ojo que es por ejemplo la pupila, la parte blanca, los brillos y todo eso tienen un color distinto ya tienen una imagen de textura distinta entonces tenía que ser en la misma capa y ahora se hacen en capas distintas porque tienen funciones diferentes agarramos esto y lo exportamos ¿para qué lo exportamos? para tener la base del tamaño de los ojos que vienen en el programa por defecto que el programa cree que son los mejores para este caso este modelo y nos vamos al programa como ya estamos viendo es un programa fácil como SAI si tienen comprado Photoshop pueden usar Photoshop si ya tienen otro programa como Mediván o Krita es cosa de hacerlo lo importante es que al final puedan exportar la imagen en un PNG con fondo blanco o sea un PNG sin fondo porque esto va a ser importante al momento de texturizar la imagen acuérdense que la imagen también tienen que retocarla tienen que hacer los detalles vean la imagen de referencia en el caso de que quieran hacer otro personaje y van armando todo el tema del dibujo ya una vez tengan ya la imagen hecha exportada como un PNG con transparencia ustedes lo toman hacen una nueva capa yo recomiendo hacer una nueva capa para que no pierdan lo que tenían antes y con clic derecho importar y importan la imagen a el B-Roy lo van a estar viendo muchas veces en el programa porque hay hartas partes de la textura que se tienen que modificar para poder ir haciendo esto ya así van a cambiar los ojos ya ojo el mismo programa trae un editor de texturas un editor de texturas incorporado que tiene algunas funciones que pueden servir útiles pero más para hacer guías que yo he trabajado con este programa por lo menos antes no se quedaba tan pegado ahora es horrible ya el modelo 3D está muy mal hecho entonces uno dibuja por ejemplo la función de dibujar por encima del modelo 3D ya es una chapuza no sirve la presión del lápiz tampoco la está agarrando bien en mi caso por lo menos y se demora mucho se queda muy pegado no recomiendo exportarlo pero si a ustedes le sirve bienvenido sea porque ahí está la opción ya también ahora voy a editar la parte de los ojos recordemos que Miku tiene unas pestañas abajo y esas pestañas hay que dibujárselas ya aprovechen de dibujárselas no en la cara sino en la pestaña porque la pestaña tiene un modelo 3D que va sobresaliendo de la cara así es como está hecho en el programa así es como lo tienen incorporado en Vroid y aprovechen ese tipo de gadget para poder hacer algunas modificaciones en sus personajes ya a veces va a ser necesario exportar más de una vez una misma imagen importarla arreglarle algo exportarla importarla y así todo el rato les recomiendo que tengan el archivo abierto que no lo cierren y si ven que van faltando detalles ustedes lo agregan y lo vuelven a reesterizar y exportar o sea reesterizar e importar ahí sí luego luego vamos a seguir con el pelo en esta parte del pelo ustedes van a ver que está distinto está ya modificado que es lo que pasó acá es que yo había hecho un pelo inicialmente pero quedó mal hecho ya los huesos quedan mal hechos se dispararán para cualquier lado no servían así que acá voy a dejar solamente la parte buena de de cómo hice la chasquilla pero ahí ya pueden tener como un pequeño spoiler de lo que pasa con la ropa con el pelo que ya se empieza a agarrar forma porque esto lo noté al final cuando yo estaba poniéndole los huesos al pelo que es una parte que vamos a ver más adelante fíjense como dibujo este programa tiene la cualidad que eso porque lo bueno que tiene el programa tiene la cualidad de que tú puedes dibujar encima de una malla que te deja y esa malla ese pelo se vuelve 3D al lado tenía unos parámetros que te permiten hacerlo más grueso menos grueso más largo podéis editarlo en muchas formas la textura que tiene la podéis modificar se puede mover se puede cambiar el brillo está en una capa en una textura distinta el pelo el color del pelo está en otra distinta las dos son independientes entonces tú lo podéis cambiar el color del pelo sin tener que modificar la textura todo 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 se puede modificar y eso lo tienen modificado ahora en B-Roll porque antes los brillos por ejemplo era uno y lo que uno hacía era mover la textura en una textura con un brillo y con un color que venía por un alfa y ahora se ocupa de manera distinta porque el brillo va en una textura diferente si quieren si este video recibe mucho apoyo voy a estar haciendo otro video para explicar bien a detalle cada parte cada opción que tienen al lado algunos tips para que hagan texturas buenas como pueden usar estas texturas también por ejemplo en un modelo 3D que no hagan en B-Royd sino que lo hagan por ejemplo en Blender pero esas son cosas que voy a ir mostrando más adelante que igual las tengo que estudiar un poco para poder enseñarse en este caso ninguno de los modelos que vaya a ser de ahora en adelante o que vaya a ir mostrando van a estar editados en Blender porque hay cosas de Blender que me gustaría mostrar pero que las tengo que estudiar más para poder mostrárselas y enseñárselas bien ahora que ya terminamos con el pelo de dibujarlo hay que ver las texturas fíjense que ahí está que decía las texturas que una es para el color y otra es para los brillos y son dos texturas diferentes en el momento que ustedes ven la textura en la parte de arriba igual a la izquierda de su pantalla va a estar apareciendo lo mismo exportan importan etc lo que yo hice en este caso fue ver hasta donde se mostraba el pelo y creo que ni siquiera lo pasé por el programa de texturas sino que lo usé el mismo B-Royd el editor de texturas que tiene para poder arreglar ese tema y para darle esa textura de que como que el pelo cambie de color porque Miku el pelo empieza azul y después termina morado si hay personajes que son así o que tienen algunas mechas eso las mechas porque hay una cosa distinta que es el pelo de la chasquilla en Miku no termina morado sino que termina en azul el que se va morado es el pelo que va largo entonces son dos texturas distintas la que ocupa para el pelo de atrás y la que ocupa para el pelo de la chasquilla eso tiene que fijarse porque uno puede crear varias texturas varios tipos de texturas van a aparecer igual a la derecha con los colores que tienen y le pueden poner nombre para que se vayan coordinando mejor para que puedan mejorar y puedan crear mejores personajes más fieles que hay personajes que realmente tienen unos mechones medio estrambólicos ahí ustedes tienen que ir jugando con el programa para entenderlo mejor eso sería con el tema del pelo ahora por último vamos con la ropa la ropa una parte de las más complejas en el momento de usarla de hacerla en este caso como no existe un chaleco como tal como el que ocupa Miku lo que voy a hacer es tomar este poncho que está hecho acá y arreglarlo para que se vea como un chaleco fíjese como yo juego con los niveles al lado en el lado a la izquierda para que parezca como un chaleco y luego lo que hago es pasarlo por el programa para que se vuelva un chaleco tenga la textura de un chaleco en este caso lo hice bastante simple puede haberle hecho como la textura como si fuera un chaleco bien hecho pero para qué para qué ya si ustedes lo quieren hacer ahí yo les voy a enseñar igual como pueden hacerlo en Blender porque en Blender se puede hacer esto más fácil y se pueden hacer PBR para que tengan texturas y toda la tontera y ustedes van a estar jugando con eso y la raja pero en este caso textura es bastante simple un poquito de sombras para que no se vea como tan plana la polera y la exportamos también lo que hice fue controlar las sombras que tiene el chaleco para que se vea más acorde al color del chaleco y al tono de la imagen en general la falda lo mismo la falda es un color sólido azul así que fue pintar todo azul y era y la corbata fíjense que hay unas corbatas en una parte donde dice accesorios en outfit y no en outfit hay una parte donde sale una corbata ustedes toman la corbata la ponen y lo que hice fue cambiarle la textura por último le puse unas calzones porque sin querer los borré y esto no puede ser más 18 por último ahí estoy corrigiendo los los bond los los huesos del pelo en este caso para que no se vayan a la cresta para cualquier lado para que se peguen bien a la piel o sea para que se peguen bien a la cabeza y para que no se vean extraños ya estuve jugando y un poco con el pelo con algunas poses para ver que tal se veía también vi algunos defectos en la ropa que los estuve que ir modificando al final esa parte al final es como mucha modificación mucho estar viendo que sí que no pero es entretenido igual porque son detallitos ya detallitos que hacen que se vean y por último la foto esto igual lo teníamos en la última versión y no ha cambiado mucho la verdad porque tenemos las mismas animaciones tenemos los mismos filtros de fotos todo y ya para exportar ahora hay un botoncito que sale en la flecha para arriba que te exporta el tiro en BRM y eso lo soporta muchos programas que son para por ejemplo hacerse VTubers o para controlar modelos 3D en este caso para usarlo con Blender hay que descargar un plugin porque Blender no soporta BRM pero cuando haga el video de cómo trabajar con Blender con estos personajes ahí lo voy a estar dejando el plugin para que lo ocupen y ocupen un programa gratuito como es Blender que está la raja y listo se pueden modificar las luces las sombras la posición se pueden crear posturas nuevas y el viento ahí ustedes tienen que trastear con el tema de la foto y eso sería el video de hoy un tutorial bastante rápido de cómo usar Beroid así como mostrando todas las cosas que tiene por encima y para mostrar a este personaje que es Miko como dije candidata waifu del año y para que la ocupen porque voy a estar dejando también su modelo 3D para que la puedan ocupar trasteen con el personaje y toda la vaina así que eso si les gustó dejen like compartan suscríbanse comenten qué les gustaría ver qué no les gustaría ver qué le falta el video ahí ustedes me van comentando para yo saber qué es lo que opinan sin más que decir yo fui Dab de Arte del Diseño nos vemos hasta la próxima adiós de Arte del Diseño ¡Gracias!